Me toca presentar al siguiente personaje, Papa Diablo. Bueno, para mí no es fácil presentarle porque yo le conozco a Enrique como me ha pasado con muchos de mis colegas, conozco su trabajo primero y lo voy a decir sinceramente, yo creo que es una de las personas más brillantes que conozco, una de las personas que tiene un don extraordinario para cocinar, pero como pasa con todos nosotros, los dioses le han dado la cara a ver, es decir, tú no puedes ser bueno en todo, tú tienes que tener algún defecto y es que no sé si los defectos de Enrique son la cara A o la cara B, es muy particular, muy particular. De hecho, mi hígado graso es gracias a él porque yo me monté en un avión y él me dijo, tú, todo lo que yo beba lo bebes tú y yo le dije, para, 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 a ver Enrique, relájate. No, no, si yo me tomo un mezcal, tú te tomas un mezcal. Si yo me tomo una cerveza, tú te tomas una cerveza. Como 48 horas después, yo perdí el conocimiento. 48 horas después. Esta es la cara B, la cara mala de este hombre que es un demonio. Es que es un demonio, de verdad, os prometo que es un demonio. Pero también os lo digo, y os lo digo de corazón, y no es porque me toca presentarlo y porque es un tópico. Es quizá uno de los cocineros más brillantes que conozco. Más sensibles, más inteligentes, más genuinos. Es una delicia. Es un demonio con pinceles en los dedos. Con vosotros, mi primo Enrique Olvera. Buenas tardes a todos. Quisiera empezar con una aclaración. Están tomando tequila, no mezcal. Como para que quede claro. Para que veas, yo no he dicho nada porque todavía no lo he probado. Un hidalgo, ¿no? ¿Saben qué es hidalgo o no? Hidalgo es cuando te lo... Dices, hidalgo y chingue su madre, el que deje algo. Entonces, hidalgo, carnal. ¿No? Bueno, quisiera empezar con una confesión. Hace tres o cuatro años que no hago simposios o no hago conferencias. En parte porque los restaurantes nos exigen cada vez más tiempo. Abrimos más restaurantes y tenemos que estar presentes en el restaurante. Pero sobre todo porque Puyol y Cosme y todos los restaurantes que tenemos se han tendido a simplificar. Y en esa simplificación encontramos difícil qué decir en este tipo de lugares. Sentimos que mucho de lo que hacemos es por sentido común. Y tratar de explicar el sentido común es casi casi inútil. Sería una pendejada de mi parte ponerme a explicar cosas que son, desde nuestro punto de vista, evidentes y sencillas. Pero eso es lo que hacemos ahora en los restaurantes. Son cosas extraordinariamente sencillas. Antes hacíamos, por ejemplo, tortillas de diferentes colores, sabores, olores. Ahora hacemos tortillas de maíz. Evidentemente vemos al maíz como un producto como el café, en donde hay diferentes orígenes. O como el vino, ¿no? Nunca dices dame una copa de vino, dices dame un Sabiñón Blanc de Valle de Guadalupe. El maíz en ese sentido lo vemos igual. Lo vemos como un producto único y por lo tanto no necesita nada más. Y en ese hacer esas cosas sencillas, pues es donde nos sentimos más cómodos, nos sentimos más auténticos. Creemos que la cocina mexicana es extraordinariamente sofisticada. Y nosotros mismos no lo habíamos reconocido al principio cuando abrimos Puyol hace 19 años. Veíamos mucho hacia afuera. Veíamos la inspiración en otras partes del mundo. Y ahora lo que hemos entendido es que hacia adentro, en esa tortilla, hay muchísimo más significado, mucho más inspiración para nuestro trabajo que lo que puede haber en un restaurante en otras partes del mundo. Quisiera enseñarles un poquito de nuestro trabajo. Así que hicimos un video para compartirles sobre el nuevo espacio, sobre los platos que estamos haciendo en Puyol en este momento. Y después de ver el video, si quieren, seguimos compartiendo un poquito de la historia. Ah, Berindis, perdón. Pero dijimos ya, ¿no? Hidalgo y chinga su madre el que deje algo. Salud. Yo no me voy a echar el Hidalgo de la chela porque si no voy a acabar este borrachín. No me voy a echar el Hidalgo de la chela. No me voy a echar el Hidalgo de la chela. No me voy a echar el Hidalgo de la chela. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 La verdad es que no lo creía, decía, estos güeyes aparte están súper chavitos, ahora tienen 29 años, pero de alguna manera me recordó cuando abrí Yopuyol, que tenía 24, como esa ingenuidad de pensar que abrir un restaurante era algo sencillo. Pero no sé qué, como que me transmitieron cierta confianza y decidimos abrir el proyecto juntos. En 2015, ya cuando habíamos abierto Cosme, habíamos básicamente repensado quiénes éramos, me cagaba lo que estaba sucediendo en la cocina, me molestaba muchísimo el tema de la alta gastronomía y yo era parte de ese problema. Y lo que queríamos era básicamente repensar cómo hacíamos las cosas y por qué hacíamos las cosas. Y decidimos que lo más importante era divertirnos. Yo veía a muchos amigos y colegas cocineros quejarse todo el pinche día de tonterías, de pendejadas. Y siendo tan exitosos, me parecía increíble ver la infelicidad con la cual vivían. Entonces decidí que yo no quería ser parte de eso. Yo de grande no quiero ser un amargado. Y no reconocer y dar gracias de lo afortunado que somos en esta industria. Porque con todo y todo, los restaurantes siguen siendo para mí, por lo menos, el amor de mi vida es lo que más me gusta hacer. Me encanta todo lo que sucede en los restaurantes. El desmadre de los restaurantes, me acuerdo perfecto cuando hay un lugar en México que se llama Carlos San Charly's, que es malísima la comida, perdón si hay alguien de Carlos San Charly's, pero es el lugar más divertido que hay. Y creemos que el DNA del restaurante mexicano tiene que ser un restaurante divertido. O sea, no puedes pensar en México sin pensar en diversión. Y nuestros restaurantes se habían convertido quizás por inercia, por la intención que teníamos de ser los mejores, que gracias a Dios ya no la tenemos, pero esta intención que teníamos nos había llevado a un lugar donde no queríamos estar. Y Cosme fue esta gran oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Una manera distinta en donde también el cocinero o el chef no es el protagonista de la historia, es básicamente un trabajo en equipo. Toda la gente con la que abrimos el restaurante es gente extraordinariamente talentosa. Y yo soy parte de ese equipo, pero no soy el dueño y señor Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Soy simplemente parte de esa historia y evidentemente cuando abrimos Cosme traíamos conocimiento de Puyol y ahora que nos mudamos de casa en México en 2017, Cosme tuvo una gran influencia en Puyol. Entonces ha sido realmente muy grato para nosotros, de alguna manera salir, descubrir quienes éramos estando fuera de México y ahora que estamos en Puyol de nuevo, pues básicamente cada vez que abrimos un restaurante lo que hacemos es que vamos coleccionando diferentes experiencias y lo tratamos de incorporar al restaurante. En este momento Puyol se trata básicamente de pasarla bien, nos cambiamos a una casa donde queremos que la gente vaya constantemente, lo que sucedía en Puyol y creo que sucede en muchos restaurantes de lujo es que vas una vez en tu vida, una vez al año y casi casi como que lo tachas y se acabó. Cuando abrimos Cosme sabíamos que para poder pagar las rentas que hay en Nueva York, si teníamos un restaurante donde la gente iba una vez al año, pues no nos iba a alcanzar para pagar la renta. Entonces necesitábamos diseñar un restaurante donde la gente quisiera ir todos los viernes o todos los sábados, que te pudieras sentar en la barra, comerte una tostada de erizo y una michelada y no tener que hacer como estos menús gigantescos de degustación. Y eso se tradujo básicamente a Puyol de la misma manera, con una barra que antes no teníamos y también algo que es fundamental si quieres que la gente vaya muy seguido a tu restaurante es que tu restaurante tiene que ser saludable. Si cada vez que vas a comer a casa de alguien acabas indigesto, así de puta madre me voy a tener que salir a correr mañana 20 kilómetros, creo que no es un restaurante al cual quisieras ir todo el tiempo. Y en eso nos empezamos a meter en el tema de salud en Puyol. Pero ese tema de salud, conforme más empezamos a investigar, nos dimos cuenta que la salud y el sabor están directamente conectados. Si, de hecho es reflejo, si la tierra está saludable, el producto va a saber delicioso. Y ahorita el video que les pusimos es parte del proyecto en el que estamos invertidos. Yo creo que ahorita de hecho la mayoría del trabajo creativo del restaurante no sucede en el restaurante, sino sucede con nuestros productores. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es cerrar círculos en donde toda la basura que generamos de Puyol se va directamente a las compostas de los productores con los que trabajamos. Y en ese tener un suelo rico podemos tener muchos mejores productos. Tenemos una red de productores que estamos básicamente fomentando en Valle de Bravo. Queremos que esta red de productores, conforme vaya pasando el tiempo, se convierta en parte del restaurante y que no verlo ajeno. Que no sea como ellos hacen su chamba y nosotros hacemos nuestra chamba, sino que realmente esté esta conexión con la tierra y que también no solamente pensemos en nosotros como un ser aislado, sino más bien como parte de un sistema. Yo creo que la parte también que es fundamental para todos los restaurantes, es que la gente que… o sea, si quieres un lugar divertido, tienes que hacer que la gente con la que trabajas se divierta. O sea, no puedes pensar que en un lugar divertido los empleados, la gente que trabaja ahí, se la pasa mal. Y eso también ha sido fundamental, como les decía, desde los productores hasta los empleados, entonces es fundamental que la gente con la que trabajamos se la pase increíble, que se sienta realmente un ambiente de casa. O sea, que no sea este… o sea, que no es un speech, no es un tema de mercadotecnia, es realmente genuino la intención de que todos en el restaurante, absolutamente todos, pasen un rato agradable, que te levantes con ganas de ir a trabajar. Y eso como lo logramos es, pues básicamente reconociendo a la gente, reconociendo su importancia. Nos divertimos muchísimo también cuando terminan los servicios, sobre todo en Cosme, en Puyo somos un poquito más serios, porque al final de cuentas es, digamos que el epicentro o el lugar más emblemático del grupo, por decirlo de alguna manera. Pero en Cosme sí, o sea, acaba muchas veces en borrachera a las cuatro de la mañana, con todos los empleados bailando breakdance en el piso de la sala. Y creo que eso nos ha permitido no solamente divertirnos, sino también nos ha permitido generar unas conexiones. O sea, normalmente tú ves al chef, como les decía, como esta figura como muy lejana, o por lo menos yo lo veía así cuando estaba joven y trabajaba para otros chefs. El chef era como este personaje que básicamente medio nefasto, medio gritón, que nada le parecía. Y la verdad es que yo no quiero ser… o sea, no es quien soy. A mí me gusta que la gente me vea y se acerque a mí, no quiero que sientan que vivo en otro planeta o que estoy medio dañado de la cabeza. Que sí estoy, como lo dijo el buen Andoni, pero lo que queremos es básicamente que la gente siente… o sea, que no haya esta lejanía con el jefe de cocina y quizás la borrachera la usamos un poco como esta excusa para poder generar una conexión con la gente. También, como ustedes saben, la maldita rotación en esta industria es cada vez más fuerte y una manera que tenemos nosotros… o sea, es raro, pero creo que tenemos… por ejemplo, Miguel lleva 19 años trabajando con nosotros. Dani empezó en 2012 a trabajar con nosotros y literal iba unos meses y se quedó muchos años ahí y eso tiene que ver con si la estás pasando bien o la estás pasando mal, porque por mucho que te guste la forma en la que cocina alguien, si la estás pasando mal en el proceso, creo que no tiene ningún sentido. Hay como esta analogía de algún alpinista que decía que había subido el Everest y cuando llegó a la punta del Everest se dio cuenta que estaba solo y que era un pendejo. Entonces, nosotros lo que queremos es no subir el Everest, sino subir el Everest con nuestros amigos y llegar arriba y cuando llegues arriba disfrutar de la compañía, de la gente que quieres y en ese sentido los restaurantes nos dan esta gran oportunidad no solamente de darle placer a la gente que está sentada en la mesa, sino de darnos placer a nosotros mismos en el proceso de hacerlo. Pues esa es básicamente la conferencia, quisiera agradecer aquí al santo patrono don Andoni Luis, Toño Luis le decimos de cariño, a Sasha, a José María, a toda la gente, muchas gracias por la invitación, espero la sigan pasando bien y nos vemos en la noche para celebrar con las copitas.